No puede ser de esta manera Tú lo quieres tú tener y siempre quiero más Mío, mío, dédíselo, dédíselo Mío, esto es mío, no es para dos, no es para dos Vas a aprender, aunque no quieras Y ya, yo no sé cómo andas suelto Viviéndote ese cuento, tú crees que siempre será así Tú no sabes lo que viene por ahí Mío, mío, dédíselo, dédíselo Mío, esto es mío, no es para dos, no es para dos Tú puedes mirar pero no tocar Si juegas con fuego te va a quemar Ya verás que el día te va a llegar Yo te lo avertí Así que te hecha, eh, siempre lezco Yeah, yeah, yeah Que es mío, mío, completo Yeah, yeah, yeah Me hecha, eh, siempre lezco Yeah, yeah, yeah Que es mío, mío, completo Yeah, yeah, yeah Lo que tuve, tu crees que es tuyo cuando estas Él te ingresa, él te tiene mal esa cabeza Tu me cogiste y me pasaste por la piedra Y ya no hay nadie que te aguante tu estalla Tu no sabes lo que viene por ahí Y ya no hay nadie que te aguante tu estalla